¿Quiénes son esos manes? Hola que tal yo soy Yorkaida y por supuesto bienvenido a un nuevo video de mi canal, si hoy les traigo un killick, esto que lo está matando todo, bueno lo está matando en mi canal como digamos y si vamos a jugar, vamos a hacer esto y pues mira, uy he matado el tanque, bueno he matado, he destruido el tanque, he matado, frase del año de Yorkaida y pues ya verán como zombies van a salir aquí y pues ya les explico más o menos en el trayecto de la misión, hemos descubierto, bueno, hemos, a ver yo por aquí, hemos descubierto esto, que los zombies se alían con otras personas y pues pueden, bueno los manipulan para que trabajen para ellos y bueno no los hacen trabajar en una fábrica de estas flotadoras o no, que los manipulan para que nos ataquen porque somos prácticamente dos grupos que estamos atacando, bueno nos estamos atacando hombre, que nos estamos atacando, estamos enfrentándonos por la ciudad de Nueva York y pues a mí también me gustaría quedarme con una parte de la ciudad de Nueva York, pues pronto, 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 o sea, que es mentira, que es mentira, vamos a matar a todos estos tiros en la cabeza ayudan mucho, vamos a matar a todos estos tiros en la cabeza, bueno si se puede también lo bueno, no lo bueno, no lo bueno, lo malo de esta arma, que es bueno, es buena también, desde que la tengo, pues no he intentado cambiarla porque, les explico, porque jugaba en el jugador online y esto, me tenían cansado ya de estos patadas, aquí nadie se va a enfrentar a este, creo que ya he pasado la misión, yo creo, 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 no sé, no sé, estoy seguro, no creo creo que aún no, aún puedo seguir matando a muchos, pues creo que sí, no dejan de salir estos zombies, vamos acercándonos a donde él esté, pues, vamos a seguir matando, este era un poquito cojo, pobrecito, lo hemos matado, pues, vamos a seguir matando a estos, hasta que dejen de salir, supuestamente en algún momento tendrían que salir bien, tenía que acercarme, tenía que acercarme, tenía que acercarme a esto, y pues mira, mira lo que ha pasado, ha terminado la misión, y pues lo veo en la siguiente misión, Yorkas Y ya estamos en la siguiente misión, si, directos aquí, hemos venido por el supuestamente científico, que tiene la solución para que los zombies se unan a nosotros, y para, para un buen, y supuestamente el camión que lo transportaba, pues, se estrelló por aquí, y pues, vamos a buscarlo Ese civil, bueno, ayuda, 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 tiene su arma, pero tengo que defenderlo, es un poco, un poco tonto, digamos, no es como yo, un experto, no, no, que me estoy halagando mucho, pero, que también ayuda, también ayuda, solo que no tiene buena arma, es lo distinto de mi, que tengo muy buenas armas Vamos a matar a todos aquí, porque este no pongo ningún peligro, porque me dan una bonificación, si se puede decir así, si no le pasa nada, el juego lo quiero pasar bien Bien, pues, ha explotado cerca de nosotros, y nosotros somos invencibles, todo lo que, me estoy yendo, me estoy yendo Ah, tengo que andar con él, yo pensé que el objetivo estaba atrás, y aquí, me parece que va a plantar un helicóptero, porque, hay unas bengalas de estas que siempre pueden parar el helicóptero Bien, si, esta misión no fue tan larga, que digamos, como la otra, que les está aplicando, y pues, nos vemos en la siguiente misión, Yorkas La siguiente misión, la siguiente misión, bueno, ya estamos esperando aquí, esperen un poco, Yorkas, esperen un poco, que no pasa nada, esperen un poco Y pues, vamos a, me han pedido que equipe una buena arma, pues, me imagino que aquí, ahora, ah, pues, como siempre he subido aquí, y pues, me he tenido que subir, pues, vamos a matar a todos Esta arma me pidieron que equipe, y no piensen que esta la tiene de esto, tengo que equiparla yo Y aquí, lo que no se te acaban son las balas, pero, tienes que recargar, es lo único, se te acaban las balas, nunca, esto son, creo que ya viene un helicóptero, vamos a dispararle No, no, creo que es nuestro amigo, que es nuestro amigo, que tiene que descargar, pero, bueno, intentar, otra cosa, tampoco está mal Yo creo que tampoco está mal, no sé ustedes, y pues, desea creer y agradecer mucho, porque, eh, ya somos 50, sí Y, a ver, cuando vendrá este especial, pues, espérense que este especial va a ser bueno, este especial va a ser bueno Así que, muchas gracias por apoyarme, y si quieres hacer un yorka nuevo y estás viendo, pues, en este video, pues, solo tienes que suscribirte Y, pum, serás un yorka, así de repente Así que, pues, no les digo nada más, y nos vemos en la siguiente misión, yorkas ¿Y qué, yorka? ¿Esperando? Pues, yo también estoy esperando, así que, vamos a esperar un poquito, a ver que cargue Pues, esto siempre es así, un poquito carga, y luego la misión ya sale Eh, vamos a, pues, les explico, este, este, pues, no voy a coger el helicóptero, y tenemos que ir donde el supuesto científico este Aquí no hay nadie, nadie me está siguiendo, pues, mira, sí que hay alguien, me estás, eh, hay un científico que queremos reclutar nosotros Para que nos ayude, ya se lo estoy diciendo miles de veces, pero aún no lo encuentro Este civil que, que lo vimos hace poco, supuestamente sabía dónde estaba Pero, en realidad, nos ha engañado, porque hay muchos autos volteados aquí, bueno, porque es el fin del mundo, a ver Bueno, al fin del mundo, no hay personas creyendo, así como tú y yo, creyendo que este juego tendrá un final feliz Donde hay más, no, ya no, donde ya no hay más zombies Vamos a matar a estos Y ves, y como vemos aquí, qué bonito, qué bonito es el cielo hoy Sí, qué bonito Si no fuera por este zombie que lo doy, no, pues Mira que el cielo se ve, vamos a verlo otra vez Está brillante, está increíble Yo, yo le haría una foto Yo le haría una foto Yo le haría una foto ¿Por aquí no es? No, por aquí no, pero me han engañado Bueno, por ahí vi a los zombies saliendo y dije, bueno, los zombies tendrán algo de razón Pues no la tenía, no la tenía No la tenía Este es un nuevo personaje, ya más o menos habrán visto No sé lo que hace aún El otro explotaba Bueno, vamos a ver No quiero matarlo tan pronto, no quiero matarlo tan pronto Quiero verlo Bueno, no quiero verlo, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ey! Dándome helado ahí Escondiéndome del zombie Tranquilo, tranquilo Vamos a... Bueno, no, no No tuve, ser sincero Seré sincero, yo casi tuve miedo Esconderme Bueno, acercarme a él Porque la otra vez Me acerqué a uno Y pasó lo que pasó Eh... Pues... Explotó Eh... Pues creo que sí Vamos, sigamos Rastreando la señal Estoy siguiendo Hay un zombie muy cerca mío Sí Y... Este son... Este... Bueno, este era nuevo Este... Yo quería verlo de más cerca Detrás de mí Madre mía Que aquí hay muchos zombies que no paran de salir Otro detrás mío De vez en cuando es bueno darse un buen golpe Que te den un buen golpe para que hago acciones Aquí acaba la misión ¿Ya no hay más zombies? No, que aún quiero matar a unos Me faltan dos ¿Ya no hay más zombies? Bien... Ahora ya puedo irme tranquilo Yo puedo irme tranquilo Y ustedes conmigo, Yorkas ¿Qué? Están haciendo aquí... Vamos... Ya verás tú Ya verás tú He pasado esta misión, Yorkas Con todas las misiones Y por supuesto... Los veo ahí, Yorkas Y... Nos vemos en el próximo vídeo Sé que dije... Sé que dije en... Un nuevo vídeo No, no... Seguimos a misiones Tranquilos Bueno... Tranquilo yo, tranquilo yo Que aquí el único seguidor mío Soy yo El que me está dando... Bueno... Mucha gente me está apoyando también Bien... ¿Qué es lo que va a salir aquí? Muchos zombies Vamos a usar este misil Bueno... Ya compraré más... Luego... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que he encontrado aquí? Colocador de explosivos Pero mira tú... Tantos zombies que hay aquí Vamos a ubicarnos bien Salen de donde no... No sé... De todos los lugares Me matan... Me matan... No... Yo no creo que me maten Ahí viene el zombie que explota Este si no... No me la acerco Este ya lo conozco Ya... Ya sé cuáles son sus trampas Ya se apretó... La bomba que la trae ahí Y... Es mejor que nos acerque Es mejor Vamos a coger la vida Vamos a coger todo esto Esto nos ayuda mucho Bueno... A mí me ayuda mucho A mejorar mis armas A mejorar los movimientos A mejorar todo Vamos a coger más La ponen difícil porque... Porque me pueden dar todo de uno solo Pero... Mira... Lo hacen difícil así que... Y esto es bueno que... Sí, sí... Buen trabajo Vamos a despejar la zona Vamos a despejarnos de aquí Los zombies atrás mío... Me tuvo una vida bueno... Ahora sí soy un invencible de la vida... Y... Pues... Explotó... Y yo creo que... Los zombies también ahí con esto... Yo creo que eso... No sé ustedes... Y pues... Yorkas... Como siempre... Nos vemos en el siguiente video... Ya estamos esperando... Estoy... Bueno... Estoy esperando la siguiente misión... Y ustedes también... Así que vamos a ponernos... Yo creo que cargar a Killa... Y... Pues... A... A avanzar... No tengo ni idea... Pues... Me imagino que aquí vamos a abrir... Cuando se comporta... Vamos a abrirla... Mientras los zombies salen... Ya está... Hemos matado los primeros... Esto de los tankers... En realidad a mí me ayuda mucho... Me gusta mucho que hayan tanques aquí... Porque a veces vienen muchos grupos... Y... Deshacerse de ellos... Es totalmente difícil... Así que... Vamos a matar a todos... Este está muy cerca de mí... Yo me imagino... Bueno, bueno... Ya... Esto cuando sale una... Una... ¿Cómo se llama? Una cabeza gigante... Este es el nuevo zombie... Que acaba de salir... Que no se acerque mucho... Es que no sé lo que hace... Esto es... No sé qué hace... Pero el primer zombie... El super zombie gigante... Este que salió... El que... No sé... Le gustaba ir al gimnasio... Pues... Este... Este sí me lo acerqué... Y... Como que peleé con él... Porque... Fue más... Más... No... No hacía nada... Sólo era... Musculitos... Y... Y esto... Y se dedicaba a atacarte... A golpes... Pues... Esto pasó... Y... A ver si me lo aprendé... Pero de ahí... A los demás zombies... Ah... Pues... Al este... Me lo acerqué... Al hombre bomba... Y pasó lo que pasó... Porque... Me terminó... Esflotando cerca mío... Y desde ahí... Ya no me fío... Aunque... Lo podría hacer... Lo... Lo volveré a hacer... No creo que muera... Me cargaré una vida de estas... Y ya está... Esto no se puede pisar... Me imagino... Venga... Vamos... Muévate... Y aquí está el ascensor... Y... Sí... Hemos pasado una misión más... Esto se pasa así de rápido... Y... Qué les puedo decir... Y nos vemos en la siguiente misión... Y ahí estaremos... El señor Kass... Parece que... Por fin... Por fin voy a encontrar... Este científico... Que en verdad... Me está cansando mucho... Que no lo encuentro... Es un poco... Que me desespera... Y esto... He hablado con Skik... La chica que siempre está... Conmigo... Y parece que... Lo ha encontrado... Y nos ha dado la localización... De dónde están saliendo esos zombies... No sé... Pero... Eh... Me han puesto un objeto... Que tengo que matar... Me puse zombies... Cuerpo a cuerpo... Y pues... Lo vamos a matar... Lo primero que se aparezca... Vamos a cortarlo... Este es el científico... Abre las puertas... Ya... Ven tú... El siguiente tú... Esta arma... En realidad es... Bastante... No sé... Que hizo... Yo... Creo que el mío corta más... Porque él solo cargó un palo... Que se ha encontrado por ahí... Un fío... No sé... Cualquier cosa... Tengo que despejar el pasillo... Que el que se aparezca... Estoy haciendo esto... A todo lo que pueda... Pues sigo de vez en cuando... Golpes... A veces me voy de lado... Tranquilo Jordi... Tranquilo... Tranquilo Yorka... Eh... No sé si han dado cuenta... Es que me meto tanto en el juego... Que... A veces estoy distraigo... A veces... No me doy cuenta... Que hasta están conmigo... Y pues... Tengo que grabar mil veces... Para contar que quede un video mejor... Y no quiero... Defradar a nadie... De los que la están siguiendo... Golpes... Me agradezco mucho su apoyo... Muchas gracias Yorka... Hasta allá tiene su nombre... Yorka... Que nombre más guapo... Yorka... Cas... Así que... Esto... Vamos a poner una vida... Hay que asegurarnos siempre... Yo creo que si no me ponía vida... Terminaría mal... Te dolió... Ya me he matado... Creo que... Ya está... Ha salido... El científico... Me está llamando... Y... No sé que quedará... Pero... Me voy para allá... Así que... Voy a hacer una siguiente misión Yorka... Y les explico... Y... Yorka... Ya estamos aquí... En esta misión... Pues... Vamos por... Esta misión... Bien... No sabía lo que había ahí... Lo disparé... Por qué... Por instinto... No sé... Ya ha rescatado a este científico... Del que les estaba hablando... En todo el video... Bueno... Vamos a recoger esto... Me imagino que se recoge... Sí... Bueno... Bien... Bien... No sé qué recursos serán... Me imagino que será ADN de estos... Bien... No me pagan... Que ahora ya estamos por... Sobrevivencia... Botellas... Todo lo que necesitemos... Lo que dejen ustedes... Me hace falta... María... Vamos a preparar esto... Y... Bien... Sí... Sí... Creo que esto ya está... Me falta... Solamente un recurso... No sé quién lo voy a dejar... Tú... Tú fuiste el elegido... Muchas gracias... Y... Por supuesto... Sí... Sí... Lo siento... Yo también quiero saber lo que sigue... Pero me gusta jugarlo con ustedes... Y... Por supuesto... Nos vemos en el siguiente video... Y... Si eres un nuevo suscriptor... Y esto... Y me estás apoyando... Pues... Muchas gracias... De validad... Se los agradezco mucho... Y si eres nuevo... Y estás viendo este video... Por primera vez... Pues... También suscríbete... Hice un yorka así... Y así que... Nos vemos en el siguiente video... Yorkas... Y... Hasta la próxima... Yorkas...